Reflexionando, la inteligencia actúa silenciosamente. Es en la quietud donde encontramos la creatividad y la solución a los problemas. Siempre que estemos agobiados por un problema, por alguna inquietud, alguna necesidad, en la quietud, en la soledad, encontraremos la solución a esos problemas. Pues la quietud nos permite pensar y reflexionar mejor.